Muy buenas, pues ya me esquecía de grabar la intro. Estuve en Apabordo Caramiñal, concretamente en Postmarcos, creo que se llama, en la andaina de San Isidro. Tenía que estar haciendo trail, pero como ocurrían antes, en la carrera de San Isidro, pues que andaina se me llega bien. Son sobre 14 kilómetros, ya estamos en ruta, así que ahora rebobinamos y empezamos la andaina desde el principio. Sí, José María, la andaina sale después, ¿vale? Estamos listos, acordamos, conjetivamente. Tres, dos, uno, adiante. Bien, ya que adiante, es bueno andaina a todos, que la disfruten. ¡Gracias! 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 Y esta va a irse a tapar andando, que animad, a ver si me gusta en el circuito, bueno, realmente esto es un circuito que trae el curto, pero se venía a andar, no quería correr, vimos no kilómetro 5, 53 minutos, remo de 10.33. Sabedes una cosa, como pican las artigas, acabo de apartar ahí para que pasaran unos corredores de otro trail, seguramente es culpa miña por no mirar donde metí opa, la agua perna que me hará. Vamos, para arriba. Vamos, para arriba. Vamos, para arriba. Tiene ánimo. No puedo ser. No puedo ser. Gracias por ver el video. Recuerdo esa ponte de cuando hicieron el trail, siempre se patina ahí. Gracias. 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 Creo que es lo que afectó con los compañeros de equipo antes de la salida. Que es un buen eléctrico. Eléctrico. Eles están correndo o trailongo de 21-24, no me acuerdo. Así que quedan animalada después de desnivel. Espero que les vaya muy bien. A ver que están pelejando también ahí por pódium. A ver si consiguen alcanzarlo. A ver si voy a llegar una meta, que ya tengo ganas de llegar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A ver si lo haces! ¡Gracias! ¡A ver si lo haces por eso! ¡A ver si lo haces por eso! ¡Y a ver si lo haces! ¡Tranlas! ¡Vamos! ¡Pray! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de molestia, polo que fixen ben en un miró trail, facer andaina, pero xa tiño ganas de poder correr polo monte, que despois de que onten o Cruarte Santiso non tivera molestias mentre corría, pues igual está máis preto do que penso. Os compañeros de equipo, como dixera, estaban pelexando por podio e finalmente conseguirono, tanto individual como por equipos. En canto percorrido gustou-me moito, moi entretido e bastante monte, xa que íamos casi igual que os corredores do trail curto, polo que tivemos alguna baixada máis técnica e as subidas con maior desnivel. A distancia pelo reloxe foi de 13,9 km. O prezo por participar foi de 7 euros. E os puntos positivos, pois boa información da prova, dúas distancias para o trail de 15 ou 21 km, máis andaina de 14 km. Moito boa marcaxe con cintas e marcas, ainda que eu casi me equivoco. Na última subida pola Carvalheira, vi unha cinta ao longe e eu ia directinha a ela, pero estaba atallando, tive que volver para atrás para facelo ver o percorrido. Habituñamento intermedio líquido. Habituñamento final completo. Servizo de duchas a 1 km aproximadamente. o asayo desta bolsa térmica. Creo que se chama así, non sei como se chama. E os puntos a melhorar, pois a min gustoume todo, non teña dan falta. Así que, recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info e se asadas. Suscríbete, comenta que te pareceu a prova e vemonos nas carreiras.